Si algo entendí del camino, es que se avanza fallando Si algo aprendí del amor cuando duele, es aunque duela dejarlo Vive eso, te haces el vivo, dijo la muerte esperando Nunca se llega al olvido, se queda dormido, el recuerdo llorando A veces aquello que más te dolió, puede hacer que todo cambie Ya nadie mira de verdad, cuesta conectar la mirada con alguien Perdiéndonos cosas que no volverán, una risa, un abrazo, una calle Qué triste pararse a subir una foto sin disfrutar el paisaje Realmente no crees que te importa además lo que piensen de ti Te centras menos en tus sueños que encontrar en redes todo lo que vas a cumplir Perdemos el tiempo diciendo que vamos a hacerlo, en vez de ir a hacerlo por fin Nos sobran razones para sonreír, firmado de mí para mí Yo también me rindo y no lo aguanto, me refugio en mi llanto y me aparto Yo también la cagué, pero sé que jamás me acabé perdonando Si la mente es quien crea el dolor, también es quien puede curarlo Pero cómo le explico a la mía que solo me sigue matando Para llegar a mí, me tuve que perder Para sobrevivir, solo volví a caer He cambiado mis latidos por incendios Cuando el fuego no era más que miedo Y cómo caminar, si duele respirar Cómo dejar atrás lo que duele de más Que estando roto solo me puedo reconstruir Firmado de mí para mí Todo lo que escribo me sana Y el miedo a saltar lo viví Nació se te tienes a ti cuando ni yo mismo me amaba Antes de partir, yo tampoco supe bien qué decir Y en mente o corazón prometí al corazón no dejarle seguir Pero me equivocaba Que no soy tan fuerte, que soy un valiente con miedo al quizás Que no puedo confiar en la gente por todo ese daño que llevo detrás Que siempre me sentí diferente Porque nunca he logrado encajar Que me llevo conmigo la culpa por perder amigos Que nunca he sabido cuidar Pero lloro y me siento más fuerte Abrazando el dolor cuando vuelve Me perdono escribiéndolo y viéndolo Haciendo de abrigo al llegar a la gente Soy amigo de aquel que se pierde De aquel que me escucha y me entiende Como todos me siento más solo Cuando llega el frío de noviembre Trazo a cómo supero yo esto Me dijeron pidiendo consejo Y si soy un experto de algo Estando una sonrisa llorando por dentro La receta para ser feliz No la conocí ni la encuentro Supongo que amar el dolor será lo mejor de momento Para llegar a mí me tuve que perder Para sobrevivir solo volví a caer He cambiado mis latidos por incendios Cuando el fuego no era más que miedo Y cómo caminar si duele respirar Cómo dejar atrás lo que duele de más Estando roto solo me puedo reconstruir Firmado de mí para mí De mí para mí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!